Muchas gracias, buenas noches Este es el Caras y Caretas Muchas gracias, vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton Hola amigos, buenas noches Se encuentra con nosotros esta noche Gui Lespi Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿quién no habla de Jorge IV de Inglaterra todo el tiempo? En el club, en la pizzería, etcétera Vamos a ver quién era este Jorge IV de Inglaterra Vamos a ubicarnos en el año 1762 Era hijo primogénito del rey Jorge III Vamos a hablar de Jorge III mejor, ¿eh? Mucho más interesante Jorge III estaba loco Por ejemplo, salía a cazar mariposas desnudo ¿Y eso es estar loco? Estaba pensando que no Algunos de los que están aquí Me acaban de decir ¿Y qué, justamente? En el parque St. James, donde hemos estado hace poco, mirá Mientras el tipo trataba de cazar mariposas Cientos de cortesanos trataban de cazarlo a él Para meterlo adentro, ¿no? Según parece, le gustaban los cisnes del parque E intentaba seducirlos Seducir a un cisne Se parece a la seducción de una gallina Digo, para la gente del campo Sí O sea, no es nada difícil No Pero la gallina es más ruidosa Ah Porque el cisne canta solo cuando se muere Tampoco es cuestión de matar a un cisne Cada vez que uno lo hace seducir Bueno Pero el caso es que Jorge III sí los mataba Porque se le subía encima Y los mantenía bajo el agua hasta que los mataba O sea, los montaba Como ya hemos dicho Bien Esa es la idea de seducción que tenía Jorge III En el Parlamento también decía cualquier cosa En realidad no se entendía bien lo que él decía Un día el tipo que le hacía los discursos Le fue a presentar las palabras que le había preparado ¿No? A Jorge III Y Jorge III le preguntó ¿Por qué en el discurso no decía nada de los cisnes? Y era el discurso de apertura de las sesiones del Parlamento Entonces el que hacía los discursos lo tuvo que modificar Y le puso en la charla Que se yo Que iba a haber un proyecto para una ley que cuidara de los cisnes O que se construyera no sé qué para meterlos adentro Yo no sé Nadie se le acercaba a Jorge III Porque cuando empezaba a hablar no paraba nunca Conozco a algunos Jorges así Y consideraba una ofensa mortal Que su interlocutor se fuera Le estoy hablando de 10 horas Por ahí hablaba 10 horas Y no se entendía tampoco lo que decía Bueno, le pondría algún ejemplo yo Pero no puedo Aquí en esta corte había nacido el príncipe de Gales El futuro rey Jorge IV Del cual hablaremos hoy ¿No es cierto? Jorge IV era un muchacho afable De gustos artísticos, refinado Había pasado Mozart en aquellos años por la corte de Londres Jorge IV era un chico Y todos habían quedado enamorados De aquel muchachito en Londres De Mozart, no de Jorge IV Sin embargo, tiempo después Este muchacho afable, Jorge Se transformó en un hombre de costumbres muy extravagantes Especialmente en asuntos amorosos Era un tipo de rochón De modos que todos lo apodaron el príncipe disoluto Es ciertamente un apodo infamante Que le digan a uno El príncipe disoluto es mala cosa Ya todos saben que don Jorge está de luto Es disoluto Es disoluto Por allí en 1784 Sus 22 años Se enamoró perdidamente De una muchacha que se llamaba María Fitzgerbert Ya hemos dejado la de Jorge III Este es Jorge IV La del otro porque se me ocurrió La mujer era dos veces viuda Y bastante mayor que él Pero mantenía una hermosura deslumbrante Y según dice el coronista Longhall Tenía un escote que hacía de su blusa una insignificancia Desafortunadamente Había obstáculos insuperables para el matrimonio Siendo plebeya La señora Fitzgerbert Estaba por debajo de la posición del príncipe Me refiero a lo social Y además era católica Y le estaba prohibido casarse con un heredero al trono Además como Jorge era menor de 25 Y su padre vivía No podía casarse sin el consentimiento del padre Que a esta altura El loco andaba por ahí detrás de los cisnes ¿Por qué? Lo habían declarado incapaz a Jorge III O sea, Jorge IV No fue rey por muerte de Jorge III Sino que lo declararon loco No sé por qué Y bueno Ahí andaba Creo que no estaban las cosas Como para que se casaran Jorge y María Fitzgerbert Pero Jorge estaba desesperado Como no se podía casar con esta señora La María Se había negado A... Claro No lo dejaban casar Pero la tipa tampoco quería ser la amante Dice ¿Por qué me tomás? Etcétera Más que nada ¿Por qué me tomás? Claro Bueno, lo único Hasta ahora que digo Sí, sí No quiero ser solamente la amante del príncipe Y bueno Entonces como último recurso Para persuadirla De que volviera a revolcarse con él Jorge IV fingió Un suicidio Acá dice Fingió un intento de suicidio Bueno ¿Y cómo hizo? Si no sé Es relativamente fácil Basta con enviar a alguno de sus mensajeros A que le diga a la mina Que había intentado suicidarse Claro, claro Eso es fingir Un intento de suicidio Es decir Que podía fingirse cualquier cosa A través de los mensajeros Que iban y decían Lo que uno les pidiese Cuando ella llegó a Londres Vivió un poco lejos de la ciudad Esta chica Este... Bueno Llegó a Londres Encontró al príncipe Escuchando música Rodeado de unas minas Claro Cuando lo vio ahí Con todas las tipas Dijo Y este se quería suicidar Y se enojó Tenía razón Y sí, bueno Y se fue de Inglaterra Se fue Vio que algunas Algunas muchachas se van De la pizzería Donde están con nosotros Sí Incluso de nuestra casa Esta se fue de Inglaterra Dice Bueno Entonces Jorge Se desesperó todavía más Como suele ocurrir Cuando una viuda Con semejante escote Huye de Inglaterra Le pidió A su papá Al rey abdicado Al loco Jorge III Vivir en el extranjero Protestando Sería yo Diría yo Una necesidad de ahorrar Alguna cosa Cualquier gilada El rey le negó La petición Parece que era rey Todavía Jorge III Entonces Pero no lo dejaban gobernar Lo dejaban Con los cisnes Sí Andar ahí con los cisnes Al final Jorge pudo convencer A María Fitzgerald Para que volviese a Inglaterra Y así en 1775 En diciembre Se casaron Repito Se casaron Pero en secreto No se enteró nadie En la sala De la casa De la mina El clérigo Que los casó Recibió un dinero Tome Tome 200 pesos Y el tipo le dijo Cuando yo suba al trono Le dijo Jorge IV Lo voy a nombrar obispo Lo voy a nombrar Ah bueno El tipo agarró los 200 pesos Y se fue Bueno La pareja siguió viviendo Separada Para mantener las apariencias Pero esta boda clandestina No puso fin A la sandanza de Jorge Él pensó Que hacía falta Una boda oficial Entonces le dijo A sus padres Que deseaba Llevar un estilo de vida Más propio Que deseaba casarse Le dijo En una palabra Se fijó en otra Ya que no lo dejaban Casar con esta Se casó con otra Llamada Carolina Hija del conde de Brunswick Y prima hermana suya De Llapa Pero eso era muy común Entre las familias reales Bueno La reina Se indignó Dijo Carolina Carolina es una mujer Que no recomiendo Para nada Parece que la minita Era muy apasionada Por no decir otra cosa Más apasionada Que los cisnes Tan apasionada Que el viejo No la dejaba salir Sin alguien que la cuidara Y un cinturón De seis vueltas Tenía contratadas Institutrices Para que la vigilaran En los bailes De la corte Para que no se pusieran Ridículo Por las indecentes Conversaciones Con los hombres Y lo mandaron A pedir la mano A uno A Lord Malves Murray Que se llamaba Así llamaba el tipo Y le mandó una carta Al príncipe El que fue A pedir la mano Y dijo Voy a hacer una descripción De la princesa R. Gordetta De cara más bien grande Alegre y risueña Presenta cuatro dientes de menos Bueno, no es tanto Depende de qué posición estén El Malves Murray Bueno, el papá de Carolina Sin embargo Afirmaba que su hija No era tonta Sino más bien inmadura Y dada a ser Comentarios faltos de tacto Por ejemplo ¿Quién es el pelado ese? Al final llegó a Inglaterra Lo recibió La condesa de Jersey Que era también Otra amante Del príncipe Jorge Que era el que se casaba Así que Ya empezamos mal Todavía estaba vivo Jorge III Que andaba ahí Haciendo locuras Pero estaba vivo Una de las amantes Del que sería después Jorge IV Entonces La va a buscar a Carolina Cuando le fue presentada A Jorge No le gustó Sus palabras Igual se tenían que casar igual Sí La abrazó cortesmente Y después vomitó Dice acá Carolina se sentía Tan poco atraída Por Jorge Como Jorge por ella Porque Jorge era gordo Andaba con una batalla De brandy en la mano Por eso vomitaba Esa era una buena descripción De Jorge A los tres días Tuvo lugar la boda Y Jorge estaba tan borracho Que tuvo que entrar Sostenido por dos Chambelanes Los esfuerzos Por mantenerlo parado Fueron memorables Al día siguiente Al día siguiente El heredero estaba Decaído Parece que fue el fruto De un único encuentro Que fue en la noche de boda Después No se estrecharon nunca Ni en el más mínimo abrazo Incluso se trataban Por correspondencia Y sellaron un pacto Por el cual se comprometían A no tratar de engendrar Otro heredero Ni siquiera en caso De que su hija falleciera Así que Se gustaban muchísimo Según veo Bueno Por ahí en el verano De 1797 Carolina Se instaló en el campo A varias horas De Londres Y allí se rodeó De jóvenes oficiales De la Marina Cuya entusiasmo Es proverbial Y también se rodeó De políticos Y escritores Jorge hizo lo mismo No digo que se rodeó De políticos Y escritores Pero también se divertía Finalmente En 1811 Jorge III El loco Fue destituido Como le decía yo Por incompetencia Y ahí sí Asumió Jorge IV Como regente Todavía no como rey Porque el otro rey Estaba vivo Pero sí como regente Lo primero que hizo Fue echar a su mujer Del reino Carolina Mirá que buen marido No le gustaba mucho Carolina regresó A Brunswick Y se entregó Alemana también Como todos los Ya le voy a contar Esto de los alemanes Todos estos De los que le hablo Son alemanes Y se entregó A los placeres Más mundanos Que son los mejores Desde luego En la ciudad de Ginebra Se presentó En un baile Disfrazada de Venus Y el traje Y el traje consistía En una ausencia Total de sí mismo En un viaje por Milán Conoció a un tal Bartolomeo Pérgami 14 años menor que ella Y juntos se fueron En peregrinación A Tierra Santa Sí, bueno El viaje largo Finalmente En 1817 En 1817 Carolina se enteró De que su hija Había muerto Al dar a luz En Inglaterra Jorge IV Ya no tenía impedimentos Para anular el matrimonio Al ver a lo siguiente El príncipe regente Todavía envió a Milán A una delegación Para investigar La conducta de Carolina Y obtener evidencias De infidelidad No la pudieron encontrar Recién cuando el rey murió El rey Jorge III Carolina viajó a Inglaterra A reclamar su corona Todavía era regente Jorge IV Murió el rey El rey Jorge III El que había sido Declarado incompetente Entonces sí Lo van a coronar Y ella fue A Inglaterra Y dice Yo soy la reina Vengo a la coronación En la puerta Dijo esto Todo el mundo Lo odiaba Jorge IV Entre paréntesis Le digo La gente lo llamaba El nuevo Nerón Y la gente Estaba muy de acuerdo Con Carolina Pero no la dejaron entrar Y para despojarla Del trono Jorge llevó a Londres A muchos testigos Italianos A los marineros Que la habían llevado A Tierra Santa Todo eso Para demostrar El adulterio De Carolina Al final Hubo una votación Y 108 Y 108 Se opusieron A la pena De traición 99 Votaron a favor Ganaron ahí No más Los que No estaban de acuerdo Con esto Y nada más Finalmente Jorge IV La dejó entrar A la ceremonia De coronación Pero más o menos Porque él Le hacía guiños Todo el tiempo A otras cortesanas Que había ahí Y por ahí Le sacó a Carolina Un broche de diamantes Y se lo entregó A la minita Oh bueno Qué mal Ya era grande Jorge IV Tenía 60 años Estaba gordo Usaba ropa pesada La reina rechazada Cayó en cama Con un desorden intestinal Agudo Como se le pasa A uno Cuando No lo dejan entrar A su propia ceremonia De coronación Los médicos Le recetaron sangrías No vino y limón Sino que La sangraban Le sacaban un poco De sangre A ver Esto decían Que era muy beneficioso También Le recetaron Opio Y aceite de ricino Como pueden ver Ustedes Era suficiente Para matar A un caballo Y también Era una reina También era una reina Porque murió Carolina Gracias a los buenos Oficios de los médicos Que ya en aquella época Tenían lo suyo Bueno Jorge IV Reino nueve años más Y luego de tomarse Tres botellas de aguardiente Que no le habían sido Recetadas por los médicos Sino que Las había tomado Por propio gusto Se murió también él Dijo algo muy lindo Como últimas palabras Me gustaron Estas últimas palabras A ver Y esto debe ser la muerte Que buena Y así era Era No más la muerte Llegó a decirlo Por lo menos Sí El sucesor fue Guillermo IV El hermano menor Bueno Linda historia Le cuento Cómo era esto De esta familia De esta familia Estos eran Hanover De apellido Eran Venían de Alemania Viene Guillermo IV Reina Guillermo IV Y viene después La reina Victoria Que reinó Como 70 años Un gran reinado Que marcó Una época Etcétera La época victoriana Justamente El apellido De la reina Victoria Hanover De donde eran De Alemania Muchos de la familia Hablaban mal el inglés Hablaban con acento Se tiene que casar Victoria Y conoce un príncipe El príncipe Alberto Famoso príncipe Alberto Apellido De Alberto Goza 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 Con T.H. Con T.H. Con T.H. Coburgo Era alemán Era alemán Y el tipo era alemán Reina a los 70 años Se muere Empiezan a A reinar los hijos Pues ahí El que viene después de ella No sé si se llama Guillermo También o Eduardo No sé Uno más Y después viene Jorge V Hanover Coburgo Alemán No se podía ser más alemán Pero ¿Qué sucede? Aparece La guerra Aparece la guerra Inglaterra Entra en guerra Con Alemania Y aparecen Los primeros bombardeos Estamos hablando De la primera guerra mundial Y bombardean Londres Los alemanes Con unos aviones ¿Sabés qué marca eran los aviones? Gotta Coburgo El apellido De De la reina Del rey de Inglaterra Jorge V Muy bien Entonces Eso y muchas otras cosas El rey Jorge V No era muy simpático No era muy carismático Que digamos Empiezan No digo muy bien Pero empieza una antipatía general Por Por la familia monárquica Pasa otra cosa curiosa Todos Los reyes de Europa Antes de la guerra Eran parientes Jorge V Era primo hermano Del zar de Rusia Del zar Nicolás Que fue después Asesinado Por los bolcheviques En Ecaterimburgo Se llamaba Incluso El zar de Rusia Le manda a pedir A Jorge V Asilo El tipo primero dice que sí Después le dice que no Igual ya era tarde Estaban los bolcheviques En el poder Chao Bien Casi todos Los Los príncipes de Europa Tenían grados De parentesco Pero Que este Fuera pariente De los mismos alemanes Que estaban Bombardeando Londres No le caía nada bien A la gente Y había Tenía un secretario privado Jorge V Que llamaba Lord Stanford Ham Stanford Que Tiene una idea Dice acá Lo que hay que hacer Es cambiarle El nombre A la dinastía Hay que buscar Un nombre inglés Para la dinastía Porque no puede ser Que sean Todos Alemanes Había príncipes Que no tenían Pero ni una gota No habían visto Un inglés En su vida Y que inventaron Un apellido Sí Inventaron un apellido Que hoy es muy famoso Que es Windsor La dinastía Windsor De la que se habla hoy En realidad No Es un invento Buscaron Apellidos A ver cuál les gustaba Hasta que Les pareció Windsor Por el castillo Por el castillo Y Dijeron Que la reina Victoria Era la que había inventado La que había instaurado La dinastía Windsor Cuando era Hannover Y les quedó Windsor A todos A todos Y así más o menos Salieron bien De la guerra Y después siguen pasando Cosas muy raras Siguen pasando Cosas muy raras Porque Este rey Jorge V Tenía dos chicos Uno Era Eduardo Que fue el que lo sucedió Cuando se murió Jorge V Lo sucede Eduardo Y que era el tipo ese Que se puso de novio Con la norteamericana Un Wally Simpson Y que abdicó Dijo no Yo estoy enamorado De esta tipa No quiero ser rey Abdico Y el otro hermano Alberto Berti Era el tartamudo Del discurso del rey Ese era Que Y fue rey Fue rey Y tomó el nombre De Jorge Jorge VI Y ese tipo Tenía dos hijas Que eran Isabel Que no es otra Que la actual Reina de Inglaterra Claro Y la hermana Margarita Que era Este más Pispireta Etcétera Y bueno Se murió Jorge VI Que era el tartamudo Que se yo Y asumió Isabel Y aquí estamos Y aquí estamos Todavía no sabemos Que va a pasar Pero Fíjense que raro todo Es muy raro Entonces Siguen siendo alemanes También los de Si claro Si pero ahora Ya nadie lo sabe Claro Hasta esta noche Bueno Señores Vamos a escuchar En homenaje A Jorge III Que es el que mejor Nos cae Del que nadie Pensaba hablar Pero bueno Desde luego Balada para un loco Si La va a cantar Nuestro querido José Ángel Trelles Pepe Trelles Vamos Gracias A Jorge I 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 Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao No ves que va la luna rodando por callao Que un corzo de astronautas y niños con un vals Me baila alrededor, baila, vení, volá Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión Y a vos te vi tan triste, vení, volá Sentí el loco berretín que tengo para vos Loco, loco, loco Cuando anochezca en tu porgenia soledad Por la ribera de tu sábana venderé Con un poema y un trompón A desvelarte el corazón Loco, loco, loco Como un acróbata de mente saltaré Sobre el abismo de tu escote hasta sentir Que enloquecí tu corazón de libertad Ya vas a ver Salgamos a volar, querida mía Subite a mi ilusión, super sport Y vamos a correr por las cornizas Con una golondrina en el motor De vieites nos aplauden Viva, viva Los locos que inventaron el amor Y un ángel, y un soldado, y una niña Nos dan un valsecito bailador Nos sale a saludar la gente linda Y loco, pero tuyo, qué sé yo Provoco campanarios con la risa Y al fin te miro y canto a media voz Quéreme así, pianta, pianta, pianta Trepate a esta ternura de locos que hay en mí Ponete esta peluca de alondras Y volá, volá conmigo ya Vení, volá, vení Quéreme así, pianta, pianta, pianta Áblite los amores que vamos a intentar La mágica locura total de revivir Baila, vení, volá, lara, lara, lara Viva, viva, viva Loca ella, loco yo Locos, locos, locos Loca ella, loco yo Era José Ángel Trelles La venganza será terrible Balada para un loco Señoras, señores Este es el mejor momento para dar comienzo Al siguiente segmento ¿Cómo saber si tu pareja es casada? Ah A lo mejor Sobre todo si no es casada con usted Claro Y si es casada con usted uno más o menos se da cuenta Pero dice Esto especialmente para mujeres Uniforme para las mujeres Más que nada para mujeres Dice ¿Así que por fin conociste al hombre de tu vida? No Viva, no ¿Tienen conversaciones geniales? ¿La pasan muy bien? Todo excelente Pero de pronto Su esposa Te llama Acusándote De intentar destruir su matrimonio Y tus sueños se terminan súbitamente No entiendo ¿Cómo es? No le había dicho nada Yo era el teléfono Sí ¿Y yo quién era? Usted es la amante ¿La amante de quién? Del hombre Del tipo Y ella la esposa Ah, bueno Atiende el teléfono ¿Olé? Hola Zipaya ¿Quién habla? Sonia La esposa de Rubén De tu amante No te hagas la Modosita Modosita no va con C No importa con qué vaya ¿Qué quieres decir? Quiero decir Que él no te ama ¿Te refieres a qué? Me refiero a Hola ¿Quién es usted? Soy Rubén No se mete Yo sé Yo sé a quién Miserable Miserable Me acabo de llamar tu esposa Miserable ¿Cómo saber Si la persona que has conocido Es casado? Indicios Bien No te involucres Primero Hay que aclarar No te involucres Con una persona Que sepas que es casada Claro Bueno Pero esto es para el que no sabe ¿De qué vivo? Así cualquiera vive Bueno, sí Dice Esto debe ser obvio Pero hay muchas formas En que una persona casada Puede explicar su situación Por ejemplo Un hombre puede decirte Que está separado De su esposa O una mujer puede decirte Que está a punto De consumar Su matrimonio ¿Cómo consumar? Su divorcio Su divorcio Claro, claro Me estoy separando El apunto El apunto Y se no vale Todo eso no debes hacerlo Ojo Emborreo Estoy a punto La semana que viene Me separo No me habías dicho nada Pero bueno De acá 10 días 15 días Ah, qué suerte No podrá ser en 5 Como mucho un mes Porque está en la feria judicial Claro Dice Confía en tus instintos Si tienes la sensación De que algo está mal No lo ignores No lo ignores Ah, a la situación Donde hay humo Generalmente Hay fuego Ah, bueno Terminemos el programa acá Después Observa las señales obvias El anillo de casado Ah Pero cómo No le miró la mano Todavía Claro Debería despejar Todas tus dudas Y la libreta de matrimonio También Cuidado Porque a veces se lo sacan Pero tú tienes que ser Más astuta Aún 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 Sí Si él se lo saca Seguro que le queda Una marca Una marca De cuando fue a Mar del Plata Sí Le queda la marca Y entonces ahí Vos le saltás encima Decís Ahí ¿Qué es esa marca? Es una marca de nacimiento Mi amor Ah De nacimiento Con la forma de un anillo Bueno Después Otros indicios ¿Tiene fotos de una mujer En su cartera O en su escritorio? ¿Quién es esa mujer? ¿Desde cuándo me revisas la cartera? Mi amor Ese es tu escritorio Esta mujer Es una modelo Ah La recorté de una revista Gracias No parece una modelo Gracias Estas pistas Deben darte certeza Igual Si te está engañando De esa manera No va a dejar Que lo acompañes A su escritorio No te va a decir Dónde está No Y el escritorio Lo tiene todo montado Con fotos de ella Tiene Seguramente El tipo tiene Distintas fotos Giratorias No Portarretrato giratorio Cuando entrás vos Pone No Aparece vos de acá Te vas No No Pero como va a tener El amante En el portarretrato En la serie De portarretrato De A5 Sí Dice Cuidado Fíjate Si Por ejemplo No te da El número de teléfono O insiste En llamarte Él Claro Yo te llamo Oh sí Otra mala señal Es si las citas Son siempre Arregladas Muy arregladas De antes Tienen margen De tiempo Estricto Mirá Sí Tengo tiempo Hasta las 10 Y 18 ¿Cómo? Pero Primero me dijiste Que el 13 de septiembre Ahora resulta Que con horario También También hay que sospechar Si las citas Son en algún lugar Alejado Siempre Por ejemplo Otra ciudad Sí Sí Te espero mañana En una barría Me tengo que tomar Tres bondis Si nunca sale a la calle Con vos También Nunca has visto su casa Siempre elije Visitarte él Ni siquiera sabes Donde vive Todo muy raro Muy raro Me huele mal Todo esto ¿Qué es lo mal? ¿Qué es lo raro? Observa Comportamientos raros Durante la cita Si durante tu cita Suena el celular De la otra persona Y se tiene que levantar Para contestar Tómalo en consideración Puede que haya sido Una llamada del trabajo Pero también puede ser Su esposa La segunda posibilidad Se vuelve cada vez Más plausible Si continúan Las llamadas Bueno Y si se cruzan Con un amigo Y él trata De evitarlo Hola Rubén Sí, sí, chau Sí Disculpame Estoy apurado Chau ¿Cómo estás apurado? Chau, chau, chau Pero Rubén Chau, chau, chau Observa sus reacciones Condables de familia Y relaciones pasadas Eso es lo importante Ahí está ¿Cómo hay que hacer Para sacar esa conversación? Enseguida Dice Bueno Y vos Tuviste muchas novias Venís de una relación Anterior Me niego a contestar No Eso es muy sospechoso ya No, tiene que Porque yo tuve Una pareja larga ¿Cómo? Sí Una pareja consolidada Ah, sí Y ahora Bueno Ya hice el duelo Lo mataste No Y estoy Más disponible Que cartel publicitario Claro Si tu cita Se incomoda Al hablar de esos temas Se mueve el asiento Se rasca la espalda Contra la pared O cosas así Este lenguaje corporal ¿Cuál? Este Indica que puede estar mintiendo Sí Enseguida Si vos no le preguntaste nada Bueno Pero es cierto Que los temas espinosos Van causando Una incomodidad Enseguida Lo ves Cuidado si no quiere ir A ciertos lugares Por ejemplo Decir Vamos Este ¿Qué te parece Si vamos a tomar algo A babieca? Sí Y el tipo dice No A babieca Mejor no Mejor no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los mozos Seguro porque ahí va con la mujer O hay algún amigo Que trabaja ahí Oh los mozos Lo dicen Los mozos Esta es peor Que la del otro día No No Por supuesto Tiene que tener un circuito Absolutamente paralelo Que no se corte nunca Yo creo que lo importante Si uno va A mentir Tiene que acordarse Perfectamente De las mentiras Que va diciendo Ah sí Por supuesto ¿Por qué no anota Un cuaderno de mentiras? Sí Pero no conviene Llevarlo con uno No Dice Ah ¿Te acordás Aquel año Que te fuiste A veranear? ¿A dónde era? Sí Página 36 Claro me co Sí ¿Y con quién era Que había ido? Mi cuñado No No Bueno Asegúrate de conocer A los amigos De tu cita Él va a tratar De no mostrártelo Porque los amigos Imagínese Son peligrosos Son peligrosos Los amigos Siempre son peligrosos Hablan de situaciones Tremendas Sí No se acuerdan De lo que uno les dijo O que no dijeran Tiene que Tiene que advertirles Antes que no metan la pata Lo agarra el cobote Y mirá Llegás a decir algo No te quedes Quedate tranquilo Rubén Pero Escuchame Mirá que estoy saliendo Con una mina Que no sabe Que soy casado Somos amigos De toda la vida Por favor Bueno Uy mirá Ahí viene Ahí viene Entre bomberos Acordate lo que te dije Bueno Bueno No hables de más Voy a hablar Lo mínimo indispensable Ahí está Amor ¿Qué tal? Hola Hola Te presento a mi amigo Manuel Moreira Ah ¿Qué tal Manuel? Yo soy Marisa Ah Marisa Sí También con M Como Manuel Moreira No pero como Qué entrenado Que tal A mi esa no me sale Así Bueno Bueno Sí Hay muchos nombres con M Sí Sí Bueno Te agradezco que nos hayas invitado Y que podamos La verdad que Pero se tiene que ir enseguida No pero ¿Cómo te vas a ir? Por favor No me quedo un ratito más No no Que se quede Andá tranquilo Hacé lo que quieras Que se quede Rubén Por favor No si el recital Lo tengo a la una de la mañana Solo a diez de la noche No No tengo tiempo Bueno Te quedás a cenar Sí Me encantaría Te quedás a cenar con nosotros Qué buena onda que tenés Sí La verdad que Porque Rubén No está nunca Ninguna noche Pero hoy sí Te tengo que decir una cosa Siempre elegís bien ¿Cómo? ¿Qué elegiste? Bueno Siempre Nosotros íbamos a comprar ropa juntas Y yo siempre elegía bien No Bueno Pero si nunca te gusta comprar a vos ropa Me decís que no querés Bueno Pero antes me gustaba ¿Y por qué? ¿Antes te gustaba? ¿Antes cuándo? Porque voy cambiando de gusto Bueno Sí, pero Me tenés cansado Que empezó el programa Bueno Bueno, otra cosa A ver ¿Quieres sopa de calabaza? Asegúrate de que te convenza En su respuesta ¿De qué hace la fotocopia? ¿De qué hace la fotocopia? A ver que de vez en cuando Decir una mentira No es un gran problema Para alguien que engaña a su pareja Así que no dejes que te ciegue el amor Aceptando cualquier respuesta que te dé Como esta La fotocopia Qué raro la voz Si averiguas dónde vive finalmente Caete De manera inesperada ¿Quién es? Sí, soy el novio de Sheila 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 es mi novia Ah No, pero Dejame que te explique ¿Qué pasa Sheila? ¿Qué haces? Bien Justo en el momento que yo ¿Qué tal? Explícame esto ¿Cómo el novio? Este señor acaba de decirme Que vos sos la novia No, no, no Está equivocado Este señor viene Toca la puerta ¿Sabés qué dice? Que es tu novio No, no ¿Vos te acordás el sábado Cuando en el partido Que estabas viendo el partido en la tele? Sí ¿Me contestaste mal? No, no me acuerdo No me acuerdo que me había Y yo me fui al kiosco El sábado me dijiste Que estabas con tu madre Fui al kiosco Y ya Yo me consideré separada Por lo mal que me contesta Pero qué rápido conseguís Todas las cosas Pero antes no estabas separada de mí Y viniste a verlo a él Me dijiste que ibas a ver a tu madre Porque era el cumpleaños ¿A qué no era el cumpleaños? Sí, la mamá de Sheila murió Cuando tenía cuatro años ¿En serio, Sheila? Sí, Sheila, mi amor Te amo Vos necesitás contención ¿Cómo puedo ser tan malo Y sospechar de vos? Todos los 26 de junio Ay, Dios Y yo que te hacía chiste En el Día de la Madre No Todos los 26 de junio Para mí Aunque ella no esté físicamente Yo festejo el cumpleaños Bueno, pero nosotros Pero él sí estaba físicamente Sí Nosotros físicamente Pero escúchame, Sheila Tenés que explicar Cómo es esta situación No, no La situación es muy sencilla ¿Cómo es? Es muy difícil de explicar Bueno Si es sencilla Tienes que ser sencillo de explicar Sheila A mí no me tenés que explicar nada, amor Yo te amo, ¿viste? No, pero ¿cómo le va a decir amor a usted? Alguna explicación debe haber para esto Sí Una explicación natural No sobrenatural ¿Viste que yo empecé yoga? Sí Natural, te dije No sobrenatural Él es mi compañero de yoga Y nos amamos en la práctica del deporte Pero si no es un deporte, yoga Y además, ¿qué tiene que ver a Marte? ¿Qué significa? Quiere decir que amo, te amo Es buena onda que tenemos todos de camaradería ¿Cómo? ¿Qué buena onda? Yo te amo en serio, Sheila Sí ¿Y entonces en qué quedamos? ¿Pero cómo que usted la ama en serio? Yo soy el novio de ella ¿Cómo vas a ser el novio? Sí, sí ¿Sabés qué pasa? Soy el novio, casi tiró todo Vos estás enamorado Y te estás construyendo ¿No es cierto, Sheila? Te estás construyendo un mundo así de ilusión Él es muy fantasioso Sí No, pero ¿Cómo sabés? Porque vivimos juntos Siempre se imagina que es mi novio No, pero no es que me imagino ¿Vivís junto con él? Compartimos el departamento Ah, esto me está oliendo mal, ¿eh? No, acá el que huele mal es usted Antes no sospechaba, pero ahora que viven juntos, sí Vivimos juntos hace 22 años Ah, ahora ya no me lo creo tanto Bueno, Sheila, basta, la verdad me cansaste Decirle a este tipo que se vaya de la casa ¿Sabés que me cansaste vos a mí? Pero como es un celoso Estás enfermo de celos Pero no, enfermo de celos no No puedo tener una actividad kármica con él Sí, pero Una vez por día Sí que te pongas celoso Pero tú, vivís tu karma Todas las semanas con un tipo distinto El otro día vino con otro ¿Cómo? También del curso de Backgammon Yo me novia hace 10 años Nunca me dijiste Me dijiste que yo El único beso de amor te lo daba yo ¿A qué quedamos? Tengo que ir a practicar yoga ahora Bueno, dice Tenés que hacer trabajo de detective Investigar registros públicos ¿Registros públicos? Quién es el propietario de su casa Eh, ¿cómo sabe? Claro Además que tiene que ver Su auto Su registro aparece con el nombre de dos personas Sí Claro Una puede ser el novio ¿Y cómo hace para ver el registro? Se lo tiene que pedir Le va a la cosa de la propiedad ahí No Usted no tiene ningún amigo espía Pero ¿qué le va a pedir? Se dedican a eso Pero ¿cómo va a decir esto? Contrata a un profesional Dice Bueno, puede ser un dentista No, no Un profesional de un detective privado Ah, bueno Últimos consejos Cuidado Cuidado Si sientes Que tú te esfuerzas más que la otra persona Para que la relación funcione Que vos haces todo, todo, todo El otro nada Bueno Entonces, cuidado Cuidado Quiere decir que el otro está comprometido por otro lado Igual, aunque no seas Casado o algo Si vos ponés mucho y él pone poco Cuidado Bueno Quizá escuches por teléfono Que te diga Te amo, te amo, te amo Es fácil Decir te amo es fácil No, bueno, pero te amo Nada más Te amo Decir te amo es fácil Salir con alguien que es casado Seguramente te llevará a una angustia Si descubres que tu cita es casada Pero dice que está por dejar a su esposo O esposa No ¿No qué? ¿No le tiene que creer tampoco? Mucho cuidado Bueno Entonces Al final no se puede salir con nadie No, no se puede salir con nadie Bueno, pero yo te dije que me dirás tiempo Para abandonarlo a él Y me apareces en el departamento Tocando timbre Como un desubicado Y golpeando la puerta ¿Sabés qué? Me habían dicho Me habían dicho personas que no voy a nombrar Me habían dicho que vos tenías Otro amor ¿Qué pasa? Hola Yailita Soy Enrique ¿Te acordás de mí? Pero este no es el mismo de antes No, soy otro Este lo digo más o menos para el público Sí Claro, era medio parecido Sí, claro Enrique ¿Quién es usted, señor? Aquí estamos con mi novia Recién acabamos Recién No hace ni cinco minutos Se acaba de ir otro amante Bueno Y ahora venís vos ¿Qué es esto? Soy el amante de Sheila ¿Una casa o qué? Soy el amante de Sheila Somos compañeros de Backgammon Del curso de Backgammon ¿De Backgammon? Sí, nosotros lo que hacemos es parte de la tradición del juego Viene de otros países el juego Backgammon Pero, ¿dijo la palabra amante o yo soy duro de oído? Sí, sí, amante, amante Cuando ganamos un partido Nos damos un beso Sí Le llamamos beso Bueno, he jugado contigo muchísimo al dominó Y he perdido y he ganado también Porque esa es la verdad Bueno, bueno Se gana y se pierde, ¿no? Sí Bueno, no importa Sí, sí Y no me acuerdo qué te iba a decir Ah, nunca me diste un beso No, porque eso pasa en el Backgammon nada más No, nosotros somos amantes En general nos vemos los miércoles Pero bueno, a veces cambiamos de día Cuando hay partido Me gusta porque es muy reservado Nunca querés ver los partidos conmigo Nunca querés ver los partidos Porque no me gusta Siempre tenés algo que hacer No me gusta ver los partidos Bueno Te voy a decir una sola cosa Sheila O dos Sí Una, que me voy No, no Una, te voy a decir nada más Me voy No, no ¿Y usted quiere decir algo? ¿Lo tratás de usted? Yo venía a buscarte Porque se suspendió el partido de Backgammon Y te quería invitar a jugar una partida de Metegol Ahora voy a hablar yo Sí, hablá, Sheila No soy Sheila No soy Sheila ¿Quién eres? Soy Rubén, el marido disfrazado No me reconocieron en la oscuridad ¿Cómo cayeron los dos? Está mejor que Sheila Nos ha descubierto ¿Cómo cayeron? Con una peluca y un lápiz de labio los hice confesar No, era un chiste Sabía que todo esto era raro para mí ¿Es un chiste? Me marcho, me marcho Ahora justamente No, no, un momentito Ah, no me marcho No es un chiste Miren lo que tengo acá ¿Qué es eso? Un revólver Acá, señor Ah ¿Otro revólver? Tengo dos revólveres Una bala para cada uno ¿Y para qué dos revólveres? Porque Escúcheme Lo voy a matar en simultáneo No quiero que haya ni siquiera una diferencia de un segundo entre uno y otro Podemos compartir la misma bala Lo venimos haciendo desde todo el sketch Pausa Señoras, señores Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento Mamá, voy a salir con varios muchachos a la vez Y aquí hay consejos para las jóvenes borregas que escuchan este programa Para ver cómo hay que hacer para salir con varios tipos a la vez Qué difícil, ¿eh? Es muy difícil También se puede trasladar este tipo de consejos a los jóvenes Pero vamos a ver en qué medida Dice Olvídate, oh joven borrega De los prejuicios Y ten en cuenta estos consejos Bueno Cuidado, ¿eh? El principal error A la hora de encontrar pareja Es saltar de una relación seria a la otra Sin antes comprobar qué es exactamente lo que queremos ¿Cómo? Tiene razón Cambiar de novio sin saber lo que queremos ¿Y qué quiere? Entendí lo de saltar Porque la búsqueda no termina nunca Si uno ¿Usted quién es? Uno de los chicos nuevos Ah Si uno no sabe qué es lo que quiere Nunca lo va a saber Bueno, entonces vamos directamente al primer Entonces Nos vamos todos Paguen la luz, listo Sé muy clara Si quiere salir con varios chicos Claro Muy clara Decirle, mirá, flaco Dice Hay cosas que Aunque hay cosas que definitivamente no debes mencionar Al principio de una relación ¿Cierto? Hazle saber Que no estás buscando nada formal Dejando claro que no serás exclusiva Ni que Este Pretendes que él lo sea Claro Todo esto se lo decís Mientras el tipo Una forma Es hablar tranquilamente con cada uno de los candidatos Y decir Y decir Tenemos que acordar No Yo no soy exclusiva de ninguno de ustedes Lo que no quiero es peleas tampoco entre ustedes No, bueno Pero usted no No habla con todos juntos Claro, no es No es la cámara diputada Usted no anda con varios chicos ¿Qué quiere decir? Salvo que usted ande con los tres juntos No, no Pero digo A cada uno Tiene que aclarar Bueno Advertencia Pero con uno Discúlpeme Por uno empieza Con uno empieza Claro No se va a poner de novia Con los cinco al mismo día Claro, es raro eso Es muy raro que pase Puede pasar Sí, puede pasar Pero no es lo más usual Dice Es probable que este discurso Tenga que repetirlo en múltiples ocasiones Tantas como tipos tengas Si ves que la otra parte Sí El niato, ¿no? Claro, sí La parte Se está involucrando emocionalmente Claro Y tú no Claro Es hora de que se lo aclares de nuevo Sí, bueno ¿Te acordás que yo te dije Que no iba a ser exclusiva? Mirá, mirá Atendeme que estoy hablando Te dije Que yo no era exclusiva Y vos también podés ¿Me entendés? Sí, pero yo estoy enamorado de vos Bueno Lo siento Yo no Bueno, bueno Sí Bueno, en ese caso Si el tipo No entiende No entiendo Corta de raíz No entiendo Pero es horrible esto El hombre está enamorado Y usted lo corta Bueno, yo soy así Bueno Segundo consejo Olvídate de los prejuicios Fue el primero Si eres sincera No hay razón Para sentirte culpable Y si eres mentirosa Menos todavía No, no No, sí No, pero sí Entiendo Los prejuicios Son el peso social Que llevamos Cargamos en nuestras espaldas ¿Qué hicimos? La sociedad Nos mete los prejuicios Si uno es libre Y ella es sincera En su libertad No tiene por qué Dar explicaciones a nadie Y hace lo que quiere ¿Usted quién es? Dice Por más que algún chico Te lo recrimine Dice ¿Cómo vas a andar Con cuatro o cinco? Qué sé yo Si tu conciencia Está tranquila No dejes que te haga Sentir responsable Por sus sentimientos Bueno, pero al final Yo tengo la conciencia Tranquila No te importa nada Al final Yo te lo dije El primer día Mirá que ando con varios No te lo dije En estas palabras Pero te lo dije Se lo dije Sí, sí, sí Sí, pero si yo Si yo decido dejarte Ahora ¿Eh? Si yo decido dejarte ¿Qué me importa? Porque también Yo ando con varias Sí, pero No quiero decir Que me tengas que dejar ¿Viste? Bueno Tercero Juntos Pero no revueltos Muy bueno Muy bueno Si estás saliendo Con varias personas A la vez O joven borrega Seguramente Estás dejando de lado Las implicaciones emocionales No veo por qué En otro orden de cosas ¿Por qué? No puede implicarse Emocionalmente Con todos y cada uno Bueno, pero el informe ¿Usted qué es al final? Dice Cuando ando con mucho Yo no me involucro Con ninguno Claro ¿Qué me quiere dar idea De que en realidad Está buscando a uno? No No No, bueno Todos creen que cuando Un tipo sale con varias Está buscando a una No Está buscando a varias Está encontrando a varias Sí No, bueno Pero el informe El informe es otra cosa El informe es para Las damas Que quieren salir Con varios tipos Y que no saben cómo Bueno, pero El amor No sé que se dejen de jorobar El amor Es una cantidad Limitada de amor Uno no tiene amor Para mí ¿Qué tiene? ¿Dos litros de amor? ¿Usted cuántos tiene? Pero tiene amor Para uno Más En algún sentido Tiene razón el señor Claro No, bueno Dice Juntos pero no revueltos Lo de dormir juntos Acurrucados Pasar el fin de semana Encerrados en su cuarto Mejor reservarlo Para alguien Con quien sí Quieras crear Un vínculo emocional ¿Comprendes? Claro Todas esas giladas Claro Porque si están Un fin de semana juntos Encerrados en un cuarto Es muy posible Que haya intimidad Y Es involucre Y sí Sobre todo Si usted ya compró Un cepillo de dientes Sí El cepillo de dientes Marca El inicio De una relación Marca A mí me gusta Disculpe Pro No, marca No, no Marca Un cepillo de dientes Bueno, está bien Usted dijo Un cepillo de dientes Marca Sí, no, no Marca el inicio De una relación Cuélgate No Crema dental Cuélgate Culgate Es la española Cuélgate Bien Fíjate si el tipo Es para vos Solamente un sex body ¿Cómo? Un sex body Un compañero Me imagino Salir con varios chicos A la vez Es una cosa Sí Pero tener sexo casual Es otra ¿Qué es el sexo casual? ¿Por casualidad? No, no Bueno Como el burrito aquel Que tocaba la flauta No, señor Se da la circunstancia Quiere decir que Por ejemplo Usted puede estar En una situación A la noche En una discoteca Empieza a hablar con una mujer En ese momento Se entusiasma Y una cosa trae a la otra Casual Bueno ¿Qué cosa trae? Cada uno Dice Eso es una cosa Salir con Mario Claro Sexo casual es otra Sí ¿Entendés? Sí, bueno, claro Ahora Si lo que estás tratando Es Conocer al otro Y saber qué quieres Haz el intento De conocerlos también En lugar de tener Solo sexo con ellos Ah Avanzando hacia otros intereses Claro Si tienes otros intereses Ahí se empiezan a involucrar Me parece ¿Y nunca hace ¿Nunca hace algo colectivo? Sí Podría ser en el colectivo No, no, señor Tómate tu tiempo Y elige bien No estoy eligiendo No entiendan estos tipos Ten cuidado No caigas en las garras De uno de los peores Especímenes de hombres ¿Qué tal? ¿Cuál es el? ¿Cuál es el peor? Servión Tiene una tarjeta Tiene Dice Bueno El celoso Claro Tampoco te afanes mucho A la hora de elegir Porque finalmente Más o menos Todo lo mismo Dice No compartas más información De la necesaria Claro Claro Más vale quedar como misteriosa Bueno, pero ¿Cómo te llamás? No, pero en realidad No te puedo decir Eso es para protegerse una Claro No voy a decir Ni dónde vivo Claro No dar demasiados datos No, no muchos datos Pero bueno Incluso por eso Sí Por eso es aquella vieja costumbre Que tenían los hombres Algunos hombres De fingir otro nombre En las milongas ¿Para qué? Iban a bailar los tipos Y decía ¿Cómo te llamabas? Marcelo Y no se llamaba Marcelo No, se llamaba Nicanor ¿Y por qué decía Marcelo? Porque no le gustaba Nicanor No 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 ¿Por qué? Porque con eso Delante de sus amigos Se daba aire misterioso Le tuve que decir Que me llamaba Marcelo Para que no me comprometa Con todas las otras minas Que yo tengo Decía el tipo Que en su vida Había tenido una Hasta esa noche ¡Qué pavada! Por favor Sí Era una pavada Pero así hacíamos Bueno Está bien señor Bueno No compartas información No importa si los tipos Te dicen Todo bien No pasa nada Por mí podés hacer Lo que quieras De la boca para afuera Exactamente Siempre le va a decir eso Sí señor Todas mentiras Esto ocurre también Con algunas mujeres Que dicen Todo bien No pasa nada Haz lo que quieras Sí En las tres semanas ¿Quién era esa? Que bla 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 Lamentablemente No es cierto Así que Aunque seas sincera Con tu chico Y le dejes Le dejes claro El tipo de relación Que obtendrá ¿No? Contigo Sí No es necesario Que le cuentes Sobre tus aventuras Con otra Claro Para mí no No ¿Sabés de dónde vengo? No No Una mina Tengo un hambre Dice la mina Resulta que ¿Pedimos una pizza? Dice No dejes nada De tus otros amantes A la vista Claro En tu Boudoir Sí Cuando el tipo Te venga a visitar Claro No dejes Ropa del otro Fotos del otro Bueno Pero se mezclan las cosas También Porque de pronto Se olvidó algo El otro Bueno Escondelo Y usted ya ni sabe De quién es Pero es muy feo Por ejemplo Si va uno de los candidatos ¿Qué tal? Tiene que pasar al baño Tiene que pasar al baño Y encuentra una ¿Puedo pasar al baño, amor mío? Sí, podés pasar Escuchame El calzoncillo que se está colgado ahí Que se está secando Sí Es mío No sé Fijate si es tuyo Bueno Muy mal No Las Cuidado Nunca Programes una cita Por encima de la otra ¿Cómo? ¿Cómo por encima? No No estaría mal No, no, señor Se refiere a otra cosa Dos citas encadenadas No estaría mal Porque puede fallar Claro Porque nada indica Cuando va a terminar la primera Exactamente Y menos en el mismo lugar Claro No, no Y mirá si el primer tipo no se va No se va, no se va, no se va Y viene el segundo Hola, ¿qué tal? Asume Que no será la única tampoco Ah, ¿ves cómo no te gusta? Ah Bueno, y entonces Que él tampoco dice nada Dice Para todas Una relación casual ideal Implica que podemos ser Nuestra versión Más libre Y que Bueno, que el tipo estará totalmente fascinado Hasta el punto Que solo tiene ojos para nosotras Desafortunadamente Sí La realidad es otra Si tú quieres salir Con varios chicos a la vez Seguramente Él lo hará también Ah Ahí está El durazno y la pelusa Ella está ¿Qué? Asegúrate de entenderlo y aceptarlo Ah, sí Sí, el problema Es cuando, por ejemplo El tipo Empieza a Suspender Los encuentros Voy a llegar un poquito más tarde Quiere decir que le gusta más la otra ¿Hay rivalidad? Y hay competencia Aunque uno haya decidido así Relaciones libres Que se yo Hay competencia Y sí, porque por ejemplo En total A mí qué me importa No No ¿A quién le importa? Vos siempre te vas Con el otro Te vas siempre a Gualeguaychú Y nosotros nunca nos vamos a ningún lado Pero para mí son todos iguales No, bueno Pero ¿Y por qué nosotros no vamos nunca a Gualeguaychú? ¿Sabés lo que es Gualeguaychú? Bueno, ¿a dónde fueres? No es Yo justamente Miralo bien Voy con el otro porque te quiero Bueno, no te conviene Gualeguaychú No, bueno, pero ¿Algún otro lugar? Hay mucho, mucho carnaval Todo el año es carnaval Bueno, sí Gente con careta No, no, bueno Pero podríamos salir a otro lado Al final vamos hasta la avenida Siempre hacemos lo mismo Sí, claro Me encanta, me encanta ¿No te encanta? No, bueno, pero ¿Y a comer pizza? Pero no cruzamos la rotonda nunca A la Sancar Lorena, Lorena Ya tenemos que salir para Gualeguaychú ¿Estás lista? Ah, perdón, me voy con el otro ¿Pero cómo? ¿Y lo traes acá? ¿Qué querés? Está todo bien, loco Ya no me queda tiempo Mirá, estoy enloquecida Con estos tres amantes que tengo ¿Con esto te vas a dar a Gualeguaychú? A mí me gusta, ¿viste? Bueno, está bien Yo me meto con tus amantes No, está bien ¿Quién es este? Es el Rey Momo, el señor Felipe Ciballes Intendente de Gualeguaychú Ah, bueno Un momento, voy a hablar con mi otro amante Felipe Sí Te dije que no vinieras Bueno, pero escuchame Ya te extrañaba Y menos que ¿No tenés miedo que la gente piense mal de vos? Como intendente de Gualeguaychú No, qué problema hay Imagínate No, no hay ningún problema Además te venís disfrazado Ya sé que en Gualeguaychú Es carnaval todos los días Estábamos ensayando con la morga Pero no te cansás todos los días Salir La morga Las comparsas Estábamos ensayando Se muda mucha gente de Gualeguaychú Mucho carnaval, carnaval, carnaval Sí, ahora me dieron para tocar el bombo Estoy en la batería de bombos Enseguida estoy con vos Perdón, amor Sí Bueno, pero No te oculto nada, mi amante No, bueno, sí Bien No te oculto nada Quedamos en eso Yo por lo menos soy sincera Sí, bueno, sí Yo no te digo que no Sinceramente te digo que soy una basura Ya está Pero bueno Estábamos hablando temas nuestros Le estaba contando Cosas nuestras del carnaval Yo tenía planes Te iba a proponer Si nos íbamos de camping Disculpame, pero ayer me fui de camping Con un tercero Pero no tengo suerte yo entonces No, sos como Sarmiento de Gamboa Bueno, últimos consejos Últimos consejos Dice Cuidado, eh No desaparezcas Claro, de pronto Bueno, pero es la mejor manera ¿Qué tal, amigos? Sí Es la mejor manera de terminar una relación Sí, bueno, pero es difícil Porque por ahí La otra persona no sabe qué pasó Y la busca más La busca La busca Una vez que no te encontró dos veces Chao No, bueno Para mí lo mejor es hacerse finado Sí, sí No, no, no Le tiene que decir Le tiene que decir Uno por eso Yo alquilo siempre Contratos cortos por un año Y aprovecho Y aprovecho Cuando corto con alguna relación importante Sí, sí Me mudó Bueno, pero es un poco drástico La decisión ¿Por qué? Pero si por ahí lo encuentra en el celular Se mudó de casa Y lo llama por teléfono en la casa nueve Y lo encuentra Cambio de celular Bueno No, usted tiene que decir Bueno Terminó nuestra relación Viste Pintó otra cosa Ajá Así le dice ¿Así habla usted? Sí, pintó otra cosa Bueno Dice No lo hagas Si no quieres ver a alguien Díselo de frente ¿Vio? Y ni siquiera de atrás No, no, no De frente en persona Dice las cosas de atrás Uy, qué imposible Si estás por ahí En la verdulería Sí Y el tipo Aparece de atrás Te pone la boca cerca de la oreja Y te dice ¿No quisiera iniciar una relación conmigo? No, no, señor Y del mismo modo Cuando quiere terminar la relación Sí Quisiera terminar la relación No, no Es el peor momento Es horrible Y la verdulería le dice eso Parece un desubicado ¿Qué quiere si estaba en la verdulería? Que voy a esperar a que salga No, y sí Era en otro momento Espera un minuto más En la vereda Aunque sea Bueno Disfruta el momento Es el último consejo Menos como un proceso iterativo Para encontrar a tu gran amor Y más como una noche potencialmente única y memorable Así, aunque estés viviendo dos, tres O cuarenta romances al mismo tiempo Lo importante es que cuando estés con uno Estás con él Claro Ah, me encantó En ese momento En ese momento Después por ahí a los diez minutos A los diez minutos está el tipo enfrente esperando No, no, no Y después Flexionando No, no, señor ¿Qué iba a hacer? Usted está jugando un pleno Es así No va No va color No va Sí, lo que quiere decir el consejo Es que usted no esté con la cabeza en otra persona En el momento que está con el oro No, ni con ninguna otra parte No, cuando está conmigo está conmigo Claro Bueno, claro, sí Estamos Estamos tal para cual En el tiempo presente Sí, sí, sí Y si te encuentras pensando en otra persona Y no te la logras sacar de la cabeza Pues tal vez sea hora de despedirte de una vez Del tipo Claro Está con vos Está con vos y vos estás pensando en otro No, bueno Se están enamorando Pará, 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 mi amor Pará Sí Estoy pensando en otro No, no, no le dices Hasta luego Pero por ahí está disperso Pensando, no sé Números de la quiniela O cosas No, no, estoy pensando en otro Bueno, bueno ¿Qué querés que le haga? Yo soy sincera No, bueno, está bien ¿Qué sucede con los regalos? Cuando usted tiene varios novios así Igual los acepta a todos Pero, ¿y los luces, por ejemplo? Ah, tiene razón ¿Los luces con otro? ¿Y qué sabe el otro? Y sí, pero ¿Qué sabe de dónde provienen? Tipo le regalan un vestido, ponerle Un vestido negro así Este, de la MEC Sí, pero por eso Qué raro que te compres ese vestido No te lo había visto nunca O le regala un televisor gigante Un LED ¿Y qué? Y que lo ve, ¿no? Y que usted va a decir No, mirá No lo podés ver este televisor Yo a veces me niego Cuando me pongo de novio Y mi novia tiene televisión Le pregunto de dónde lo saco No No, bueno Porque yo le digo Que no me vaya a enterar Que este es un regalo De otro novio No Es un televisor Porque te juro Se acabó la televisión Pausa Y ya llega Al auditorio Caras y Caritas De la Ciudad de Buenos Aires Nuestro querido Y nunca bien ponderado Maestro El sordo Arnaldo Cáncer Y acompañan en la noche Nuestro querido maestro Los integrantes del trío Sin nombre Manuel Manuel Oreira Oreira El señor Martín Mecajo Dolina Y su voz Y el licenciado Pérez Ale Dolina Dolina Están bien muchachos Muy bien Es más intimista esta radio Y además Si grito Se pierde todo Hay muchos pedidos Que se están aglomerando En relación a los Beatles Bueno Pedido de los Beatles Esta es una canción Esta es una canción de Averro ¿Ah si? ¿Cómo se llama? Afinandi Si Epa ¿Tenemos fe? La estamos aprendiendo Si Vamos Bueno ¿Qué canción de los Beatles? Vamos a hacer todas Ah, todas Ah, qué bueno Vamos 1, 2, 3, 4 Vamos a hacer todas las Gracias por ver el video. 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 ¡Qué bien! Muy bien, había un pedido de Alicia del tema de Queen, Play the Game. Oh, yes. ¡Gracias! Please fall in love, Play the Game. Everybody play the game of love. Oh, when you're feeling down on your resistance, it's love. Light another cigarette and let yourself go. This is your life. Don't play hard to get, it's a free world. All you have to do is fall in love, play the game. Everybody play the game of love. Everybody play the game of love. Come, go, play the game, play the game, play the game, play the game. When you're feeling down on your resistance, it's love. When you're feeling down on your resistance, it's slow. You're feeling down on your resistance, it's slow. Everybody play the game of love. Everybody play the game of love. Everybody play the game of love. Of love. Of love. Of love. Of love. Of love. Acá me mandan, fíjese, qué curioso, la letra de Gotas de Lluvia, que es un vals de Leo Lippe que yo no recuerdo haber cantado nunca. Y tenemos dos valses, pero el otro también fue un pedido, así que se juntaron. Yo voy a tratar de cantarlo. Voy a tratar. ¿Se acuerdan? A ver. Gotas de Lluvia era ese que el puente... Las sombras de la tarde... Mejor que lo haga más agudo. Un poquitito, ¿no? Ya que lo voy a cantar. ¿Usted qué le parece? Un poquito, sí. Un poquito, medio tono. No. Sí. Esos seems a muy importante así en Why. el cielo, más fresco el aire, más tímido el sol, los pájaros del bosque imitarán tu voz y pasará un cortejo de risas y de cantos por el camino blanco que me traerá tu amor, te busco mi fe en la oscuridad sin saber por qué, te soñó mi afán en la soledad sin querer soñar, te llamó mi voz y tu voz me respondió y en tu voz ayer fue para esperar tu amor, pero si tu amor solo fue visión de mi soledad sin mi afán de luz me llevó a soñar con tu irrealidad si jamás vendrás hasta mi rincón feliz cuando no llegue, llorará un sol en sal, morirá un jazmín si jamás vendrás hasta mi rincón feliz para Mauro y Mauricio, un tema del Indio Solari ¿Vino el Indio? Vino el Indio ¿Cuál? ¿Qué hacemos? ¿Todo un palo? A ver Bueno, si me lo dice así ¿Esa? Vamos Un, dos, tres El futuro llegó hace rato Todo un palo Todo un palo Ya lo ves Veámoslo un poco con tus ojos El futuro ya llegó No voy en trenes No tengo a dónde ir Algo me late Y no es mi corazón ¿Cómo no sentirme así? Si ese perro sigue allí ¿Qué podría ser el peor? Eso no me arregla Eso no me arregla a mí Estás llamando a un gato Con silbidos El futuro ya llegó Llegó como vos No lo esperabas Todo un palo Ya lo ves Yo voy en trenes No tengo a dónde ir Algo me late Y no es mi corazón ¿Cómo no sentirme así? ¿Qué podría ser el peor? Eso no me arregla Eso no me arregla a mí ¿Cómo no sentirme así? Si ese perro sigue allí Si ese perro sigue allí ¿Qué podría ser el peor? Eso no me arregla Eso no me arregla a mí Eso no me arregla a mí Eso no me arregla a mí Y es el momento propicio Para que haya su entrada A este escenario La trompeta de Gillespie Andas perfecta Muy bien Mejor que nunca Habían pedido Días de vino y rosa Bueno ¿Qué le parece? ¿En qué tono es esto? En fa Ok Ok Ah 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 ¡Ah! Ah Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.